Un cordial saludo a los amigos y amigas de Aclarando Conceptos, en TVX, en Facebook y en YouTube. Por costumbre, las campañas preelectorales de nuestro país empiezan muchos meses antes que el inicio legal establecido, aunque ahora en el 2015 ha empezado cuatro años antes de las próximas elecciones presidenciales. La derecha, empresarial mediática y política en Bloque Unido, se ha acostumbrado a potencializar paradigmas para meterle miedo a las personas aunque luego resultan falsos. Por lo cual los nuevos paradigmas son cada día menos creíbles, aunque como son nuevos, o a veces usan los mismos pero con diferentes mensajes, son creídos por los fanáticos del partido, evidentemente, y al menos al principio por personas sencillas o tímidas, o incluso por personas de buen corazón ajenas a la perversidad de la política. La izquierda no puede crear paradigmas. Generalmente no lo desea, pero aunque lo deseara, no podría. El aparataje de poder que dispone la derecha, sobre todo de los grandes medios tradicionales, que constituyen el cuarto poder, que son los servidores más fervientes del estatus quo. Las páginas múltiples y las diferentes organizaciones que apoyan los paradigmas de la derecha, se volcarían nuevo en contra de cualquier paradigma de la izquierda. Bueno, mejor es esa limitación, porque crear paradigmas que de antemano se saben que son falsos es perverso. Yo comprendo eso sí, que se pretende asustar a otros y terminan asustándose muchas veces ellos mismos. Le tienen un temor pánico al comunismo, que hasta sueñan con él, no se dan cuenta que el comunismo se acabó. Tiemblan cuando Rusia participa, sin percatarse de que Rusia ya es derecha. Tiemblan con Cuba cuando este año participen procesos revolucionarios en el mundo, e incluso Estados Unidos ha abierto relaciones plenas con ella. Temblaron ante Duarte, acusándolo de comunista, cuando no era más que un demócrata cristiano, que en ese momento la democracia cristiana gobernaba entre otros a Chile, Alemania y Venezuela. Hasta a mí, que soy un empresario, si bien progresista, me han acusado de comunista más de alguna vez. Para ellos, todo el mundo que manifiesta una conciencia social es comunista. Sin querer ensalzan al comunismo, y lo peor es que no viven en el nuevo siglo. Se han quedado anacrónicamente viviendo en el siglo XX, antes de los 80, y para algunos en la Edad Media, cuando el feudalismo reinaba. No dudamos que su mayor miedo es que se pretenda cambiar, por ejemplo, la forma de gobierno, o la eliminación de partidos, o el establecimiento de un partido único, o la eliminación de elecciones, o la eliminación de la propiedad privada, o la continuidad permanente en el cargo del mandatario. Eso en El Salvador es imposible. Existe una Constitución que no lo permite, aunque eventualmente sí se pueden cambiar otros artículos constitucionales, no pétreos. Ahí nadie dice nada, ni la derecha ni la izquierda, como quitar el límite de 10 años que fue puesto convenientemente por todos los políticos. En el sentido de que funcionario que robe, solo tiene que saber protegerse, o como dicen aquí vulgarmente, capear el temporal, 10 años, después de terminar su mandato, para que en el enriquecimiento ilícito que logró, a expensas del edadio nacional, los dineros del pueblo, prescriba, y logre quedar impune. Paquito lo lograría en algunos meses más, pero no se aguantó. Vino El Salvador a participar en un proceso presidencial y de asesor, un proceso sumamente conflictivo, y se involucró en un proyecto político, perdiendo su paraguas protector por actuar en esos meses críticos. Sin embargo, ese plazo de 10 años no debería existir. El plazo debe ser indefinido. Si se les prueba tarde o temprano, que paguen y purguen su condena, empezando en devolver los robados, no importa que hayan pasado más de 10 años. También quiero ser enfático en aclarar que cualquier cambio constitucional menor debe hacerse de acuerdo a los lineamientos dictados por la actual Constitución política, y los que la Constitución prohíbe no deberían hacerse nunca. Los artículos de la Constitución que alguien trate de cambiar, siendo ilegal hacerlo, y nosotros lo permitamos, no sería tanto la perversidad del que lo quiere cambiar, sino de la torpeza y estupidez de los que lo permitamos. Además, aquí está la Fuerza Armada, que la derecha civil menospreció e intentó disolver en 1992. Puede actuar la Fuerza Armada, no para un golpe de Estado que ya pasaron de moda, ya no se puede hacer, sino para hacer cumplir la Constitución política, como bien lo dice el segundo inciso del artículo 212. Los órganos fundamentales del Gobierno, mencionados en el artículo 86, podrán disponer de la Fuerza Armada para hacer efectivas las disposiciones que hayan adoptado dentro de sus respectivas áreas constitucionales de competencia para hacer cumplir la Constitución política. Dicho en otras palabras, la Fuerza Armada está para cumplir, hacer cumplir la Constitución, no para incumplirla, ni para colaborar para que otros incumplan. Además, la reforma de la Constitución ya se define en ella. Los artículos pétreos se excluyen y el concepto de Asamblea Constituyente capaz hasta de anular la actual Constitución y elaborar una nueva, desapareció. No se puede ni se necesita una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución política. Dos Asambleas Legislativas normales pueden hacerlo. La primera con mayoría simple, igual a 43 o más de 43. Y la segunda con mayoría calificada, igual o mayor a 56. Pero no se pueden tocar los artículos pétreos. Artículo 248 de la Constitución política. La reforma de esta Constitución podrá acordarse por la Asamblea Legislativa con el voto de la mitad más uno a los diputados electos. Pero para que tal reforma pueda decretarse, deberá ser ratificada por la siguiente Asamblea Legislativa con el voto de dos tercios de los diputados electos. Óigase bien, no podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República. Otros artículos concernientes de nuestra Constitución. Artículo 87. Se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecido o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución. El ejercicio de este derecho no producirá la aboración ni la reforma de esta Constitución y se limitará a separar, en cuanto sea necesario, a los funcionarios transgresores, incluyendo al Presidente, si lo fuere, reemplazándolos de manera transitoria hasta que sean sustituidos en la forma establecida por esta Constitución. Las atribuciones y competencias que corresponden a los órganos fundamentales establecidos no podrán ser ejercidos en algún caso por una misma persona o por una sola institución. Artículo 88. Sería bien que el pueblo salvadoreño leyera su Constitución. No es muy grande para leerlo y es muy importante. Artículo 88. Repito. La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos. La violación de esta norma obliga a la insurrección. Artículo 131, numeral 16, de lo que corresponde a la Asamblea Legislativa, desconocer obligatoriamente al Presidente de la República o el que haga sus veces cuando, terminando su período constitucional, continúe el ejercicio del cargo. En tal caso, si no hubiere persona legalmente llamada para el ejercicio de la Presidencia, designará un Presidente provisional. Artículo 154. El período presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más. Artículo 248, inciso 4. No podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República. Estos son los artículos pétreos. Quiero aclarar que nunca en la historia del país hemos tenido una dictadura de izquierda, pero sí de derecha a través de golpes de Estado militares financiados por la derecha civil o aliados con ella como en 1931 con Maximiliano Hernández Martínez cuya dictadura duró casi 13 años, tres años completos, tres períodos completos de cuatro años y el primer año del cuarto período que comenzaba. Pero ya estamos en una democracia política producto de los acuerdos de paz que todos debemos de defender. Además, disponemos de una sala de lo constitucional que se mete en todo y que esta determina como inconstitucionales hasta pequeñas cosas de mínima o mediana importancia. Artículo 85. El gobierno republicano, democrático y representativo. El sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. Las normas, organización y funcionamiento se sujetarán a los principios de la democracia representativa. Y sigue, la existencia de un partido único oficial es incompatible con el sistema democrático o con la forma de gobierno establecida en la Constitución. Hoy aclaro, y eso es fácil de analizar, tanto la Fuerza Armada como el FMLN han cumplido con los acuerdos de paz. La primera con una institución permanente al servicio de la nación y el segundo como un partido político que respete el sistema democrático establecido. Además, el Frente y Funes gobernaron cinco años y no pasó nada. Al final, dijeron que Funes no es el Frente y pasaron cinco años diciendo que eran la misma cosa. Entonces, pretender que el Frente es enemigo de la democracia es un paradigma falso, demostrado ya, se nos quiere ahora revender y últimamente con mayor vehemencia la idea de que El Salvador es Venezuela. Ya lo hicieron en la segunda vuelta electoral y hoy lo que repiten lo mismo, tratando de que el fantasma del viejo se apodere de nosotros. Es necesario pelear contra realidades negativas históricas y permanentes de nuestro país, la miseria, el hambre, la delincuencia, en lugar de estar metiéndonos a pelear contra fantasmas imaginarios que son producto de otras realidades. El problema de Venezuela es completamente diferente al nuestro. Allá, el problema es que hay mucho dinero, muchas subvenciones, muchos especuladores. En El Salvador, el problema es que no hay dinero demasiado y la corrupción se acaba con lo poco que queda. El que gana siempre escoge su gabinete. Hay que depurar el gabinete y el Frente tiene que hacerlo. Si antes no lo hicieron los anteriores gobiernos, pues tiene que hacerlo ahora. Es necesario. No tenemos ya margen de maniobra. Y si le deben favores a alguien o se tienen compromisos previos, que se manden como diplomáticos a lejanos países como hacían los militares, pero no los metan en el área nacional. Los corruptos y los incapaces no deben ser tolerados. Sea el que sea, ni hacerse el ojo pacho para justificar que no se ven. Recuerden la oración del corrupto. Señor, señor, no te pido que me des. Poneme donde hay y de lo demás yo me encargo. Y hay bastantes personas que están donde hay. Eso también la crítica le pasó a Duarte, un hombre honrado, aunque no lo eran todos sus amigos. La derecha fomentó su regreso después del fracaso de la primera junta y no había nadie de prestigio en ese momento para formar una segunda junta. Duarte decidió formarla y la derecha lo apoyó. Para ellos en ese momento era necesario. Así evitaban el triunfo de la izquierda armada con Carter en el poder en los Estados Unidos. Duarte fue ovacionado, pero una vez que el problema atenuó, Duarte ya no era necesario para la derecha y lo desestabilizaron. Hasta le hicieron un paro pan nacional con Anet presionando a los empresarios que no querían ir al paro y luego desquitándose de los que no pararon. Duarte era un hombre honesto pero muchos en su gabinete no lo eran o tal vez lo eran pero se arruinaron con el poder. La corrupción y el mal manejo de un gobierno le sirve a la oposición sobre todo si es de derecha y el gobierno es de izquierda porque la derecha sigue manteniendo los poderes fácticos y se aprovecha y promueve el caos. Con un gobierno raro y capaz solo tendrían mentiras que carentes de la más mínima base solo harían el ridículo. Para la derecha Duarte era medio comunista o comunista entero bien decía su líder verde por fuera y rojo por dentro y contribuyeron a desgastarlo. No hay que darles motivo. Este es el plan de la derecha siempre que te gustan y te quieren cuando te necesitan pero te descartan cuando ya no le eres necesario. Otro ejemplo bien vívido Tony Saka otros fueron los militares en 1992 ofrecidos por la derecha civil como botín de guerra a la izquierda armada para que ésta se desarmara. Desde el triunfo del frente en el 2009 se le ha metido miedo al inversor salvadoreño al capital internacional y a los electores pero ¿cuántos de los paradigmas anunciados en el 2008 y 2009 se cumplieron? ¿Dónde está el socialismo del siglo XXI aplicado en El Salvador que avisaban en el 2008 y 2009 con delegados internacionales que traían para hablar? Ahora nuevamente lo anuncian como lo anunciaron antes y no se vio ni siquiera el primer paso en ese sentido. Repito no se puede aplicar el socialismo en el siglo XXI aquí en El Salvador no hay dinero ni condiciones y además no hay voluntad política para hacerlo incluso con los dos gobiernos de izquierda El Salvador no se compara en nada con Cuba ni Venezuela aquí las transnacionales y el gran capital nacional continúan mandando ¿dónde está la expropiación o compra de propiedades? ¿dónde está el comunismo? ¿dónde está el cambio de sistema? ¿por qué ahora sí se cumplirán los nuevos paradigmas? La lucha por el poder no se está haciendo por intermedio de una lucha armada sino por una contienda electoral cívica y democrática amparada en nuestra constitución política por consiguiente el poder total no está en juego ya que se encuentra repartido en los diferentes grupos que lo detentan propios de una sociedad establecida empresa privada medios publicitarios poder financiero fuerza armada gremios iglesia transnacionales marco legal establecido gobierno municipal los tres poderes del estado etcétera etcétera en un cambio violento es diferente a través de una lucha armada porque todo el andamiaje legal y la lucha por el poder es total y todo se encuentra en entredicho aunque todo sistema legal tiene sus cláusulas de salvaguarda y nuestro sistema constitución vigente producto de los acuerdos de paz tiene un sistema de protección adicional ¿a qué tanto temor entonces? vamos a seguir oyendo esos cantos de sirena o ese como dicen en otras palabras ese nuevo petate del muerto para aquellos que no hemos estado nunca a la sombra del poder y que no nos hemos lucrado de él no nos atemoriza que gane un partido que gane el otro sobre todo con el cerrojo constitucional que evite el cambio fácil de la constitución y que nulifica cualquier intento de un cambio oneroso de sistema ahora la derecha y que no me digan que no porque es evidente ha elaborado un plan de retomar el poder en el 2019 a como dé lugar y todos los agentes de derecha se han coligado para ello y han empezado a trabajar en ese sentido desde el 2015 hace un mes todas las etapas van escalonadas en secuencias fácilmente identificables ya van 14 pasos y serán mucho más lleven la secuencia hasta 2019 cuando lleven 100 pasos posiblemente en unos cuantos meses más haré un programa de aclarando conceptos para ellos si Dios me lo permite en la Nicaragua de Ortega la cúpula empresarial salvadoreña hace dinero pero no interfiere molestando en política partidista eso es lo ideal como dice el refranero zapatero a tus zapatos pero la cúpula empresarial salvadoreña puede adaptarse a las reglas de trabajo en las fincas ajenas otros países pero no quiere adaptarse a hacerlo aquí en su finca El Salvador aquí no desean adaptarse aquí lo que desean es recuperarla como dé lugar y lo lograrán solo si el pueblo no se percata de la realidad y le cree sus nuevos paradigmas y el actual gobierno del frente no aviva y no ejerce su mando ordenando el país y cumpliendo con la ley y sobre todo luchando realmente por su pueblo y depurando todo el gobierno de los corruptos que todavía ahí se encuentran muchas veces que ni siquiera son del partido luchar por el pueblo la verdadera y principal razón del poder la derecha nunca lo entendió ojalá la izquierda lo entienda muchas gracias Música Música Gracias por ver el video.